Y entre todo eso, flotando sobre mí como una nube negra, estaba Rourke. Habíamos destruido una plataforma petrolífera, alejado a una flota, hundido un destructor, y seguía preguntándome lo mismo. ¿Dónde estaba Rourke? ¿Por delante esperando una emboscada? Era lo bastante bueno. Un Ghost. ¿Qué le había pasado? Había algo en esa fábrica. Algo que la Federación no quería que encontráramos jamás, y nos disponíamos a descubrir qué era. Se aproximan dos contactos por abajo. Ok, vamos a mirar por el otro lado. Aquí no hay nada. Eliminados. Avanzamos a la entrada A. Scarecrow, podemos ver la fábrica. Cambio. Recibido, internense en la zona negra. Oído, llegamos a la entrada. ¡Aquí ya que estamos en la entrada A. Véntenos, listos en la entrada B. Adelante, nos reacupamos en 50 metros. Los vemos, al encuentro. ¡Alto, enemigo! Es suyo, pero en silencio. Cuando quiera. La presa. Cake se ocupará del perímetro y la seguridad. No puede pasar nada ni nadie. Ni nadie puede salir de aquí. Los demás saltaremos por la izquierda y de ahí a la zona negra. Por aquí. Blancos delante. Busquen un blanco. Logan, lo seguimos. Despejado. Yo a la derecha. A la izquierda. Cojo su insignia de seguridad. Hecho. En la puerta. Abriendo. Dos delante. Elimínalo. Pueden avanzar. Estén muy atentos. Cake, como palo de las cámaras. Mike, vemos su próxima zona. Muchos blancos. Ninguna ventaja. Buscaremos nuestra ventaja. Múltiples rutas. Sepárense. Peina en la zona. Vamos. Vamos. Dispárenle ya. Arriba, ya ha caído. En silencio. Arriba, despejado. Abajo, despejado. Enemigo abatido. Derecha, despejado. Cake, hemos llegado a la puerta de la cámara azul. Es grande. Haya lo que haya dentro, quieren tenerlo seguro. No hay cámaras en la zona negra. Están solos dentro. Inicio procedimiento de anulación. Enemigos, atáquenlos. No se detengan. No se más contacto. Se costura a la piel. Contacto 30. Granco avistado. Granada. No hay comunicaciones enemigas. Parece que está despejado. Recibido, Cake. Scarecrow, estamos en la zona negra. Vemos lo que parecen ser piezas de cohetes. Recibido. Continúen buscando. Puerta cerrada a presión. Será aquí. Cake. Recibido. Vengo. Yorda. Parece una especie de satélite. Aunque como un arsenal de Ignacio. Es que han perdido esta. Y parece armamento espacial. Recibido, jefe. Tire imágenes para identificación. Logan, conecte sus cámaras. Vige, está bien. Logan, abra el escudo técnico principal. Ya hay señal visual. Se recibe claramente. Recibido, Scarecrow. Envíe su tráfico. Déjenos ver la unidad principal. Arriba y más a la derecha. Seguir justo ahí, eso es. Un sistema lanzador de barras cinética. Como los que eliminaron San Diego. Sí, aunque son más pequeños. Y hay muchos más. Basado en el diseño de nuestro ovino. Hay que averiguar cuántos han construido. Buen trabajo. Ha sido un gran hallazgo. Arklite, ala entera confirmada para bombardeo. El efecto buscado es cobertura total. Suéntenlo todo. De prisa. Recibido, Scarecrow. Genesis confirmado a 80 kilómetros. Seis minutos en camino para ataque total. Arklite, 1-1, 1-2 y 1-3. Blanco, Romeo y Berthaus. Arklite, 2-1, 2-2 y 2-3. Blanco, Cooper, Dixie y Tango. Bombardeo sistemático. Cobertura total. Merrick, busquen datos que nos den una mejor idea de sus progresos y salgan de ahí. Tienen un ala entera en camino para arrasar todo el complejo. Recibido. ¿Cake lo tiene? Arklite está en camino. Toda esta fábrica desaparecerá muy pronto. Sí, estamos en ello. Es aquí. Encuentren los datos ya. Hay que irse. Use el ordenador. Parecen datos de fabricación. El satélite es el 24. ¿Cuántos hay? Hay datos cifrados. Parecen ser lanzamientos pronósticos. No lo entiendo. ¿Los han lanzado ya? Tenemos mucho movimiento por aquí. Cojan los datos y salgan de ahí. Ahora. ¡Ahora se levanten! ¡Me entiendo en posición! ¡Estamos en los locados! ¿Para ayudarnos, Arklite? No, Arklite está a 20 kilómetros. Pasado el punto de retorno. Imposible desviar Genesis. ¡Mierda! ¡No nos caigan! ¡Están llegando más aún! ¡Los pegamos y seguimos! ¡Preparen humo! ¡Humo listo! ¡Humo listo! ¡Humo más! ¡Pase la térmica! ¡No pueden hacernos! ¡No pueden hacernos! ¡Elimínenlos! ¡Vamos! ¡Un! ¡Dos abatidos! ¡Tres abatidos más! ¡Hagan limpieza! ¡Hay que irse! ¡Sigan avanzando! ¡Solo tengo la tía! ¡Han herido! ¡Los elimino! ¡Aturdidoras! ¡Mumidoras! ¡Al suelo! ¡El térmico frito! ¡Y el mío! ¡Muera visores! ¡Dejen la térmica! ¡No se detengan! ¡Tenemos ventaja! ¡No se detengan! ¡Vale! ¡Tenemos ventajado! ¡Gracias! ¡No importa las dos de arriba! ¡Granada más! ¡Contacto! ¡Vente de aquí! ¡No puedo disparar estas fuerzas de mi vida! ¡No puedo disparar estas fuerzas de mi vida! ¡No puedo disparar estas fuerzas de mi vida! ¡Contacto! ¡Segundo piso! ¡No puedo disparar estas fuerzas! ¡No puedo disparar estas fuerzas! ¡No puedo disparar estas fuerzas de mi vida! ¡Granada! ¡Folver! ¡Enfixir! ¡Folver! ¡Folver! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Los han descubierto! ¡Enemigo en atrás! ¡Listro piso! ¡Listro piso! ¡Tenga cuidado! ¡Contacto! ¡Diez metros! ¡Listro piso! ¡Suscríbete! 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 ¡Es nuestro encuentro! ¡Fuérdate allí! ¡Suscríbete! ¡Un minuto! ¡No tenemos un minuto! ¡Vamos! 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 ¡Bien hecho, King! ¡Hemos destruido el 24 y nosotros 23! ¡Pues no va a haber 95! ¡El JSOC nos dirá que va a sodar ahora!